5 Fahad Rai, un canal de YouTube de la India especializado en horror e investigación paranormal, presenta un inquietante caso de exorcismo protagonizado por un niño, el cual ha desarrollado un comportamiento errático una noche en compañía de su padre y un grupo de investigadores. En ese momento, el chico es trasladado rápidamente para ser atendido y es entonces que ocurre lo siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡intell a este lado! ¡ requirements! ¡amboy! ¡flightảse! ¡b rigtoblo! ¡NO! ¡Oh, controló! Una criatura misteriosa, difícil de describir, aparece interrumpiendo la ceremonia. Ante esta amenaza, no les queda más opción que llevar al niño en brazos lejos del lugar y, aunque la criatura pronto los alcanza, afortunadamente el pequeño logra escapar por su cuenta. ¿Qué pudo haber sido esa cosa? ¿Qué pudo haber sido esa cosa? No se cuenta con mucha información sobre el siguiente caso, aparte de que sucedió en Alemania y que fue grabado por un conocido de la persona que lo compartió en línea. Al parecer, se trata de un video casero capturado con un teléfono móvil. Un video bastante misterioso en el que ocurre lo siguiente. Atento. 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 Es, sin dudas, un video de naturaleza misteriosa en el que se observa a una persona que se comporta de manera inquietante, como si estuviera bajo la influencia o posesión de algo, mientras emite sonidos inhumanos. ¿Qué está ocurriéndole a esta persona? El siguiente caso proviene de Estados Unidos, específicamente desde el interior de una escape room con una temática de terror. Los dueños del lugar comparten el video, destacando que, aunque el sitio está diseñado para asustar a los participantes, jamás anticiparon vivir una experiencia que los asustara a ellos mismos. Observa por ti mismo. So this happened... The door opens by itself, but you know what? Maybe it just wasn't closed all the way. So our employee Dylan comes into the mid-lobby and sees the door open and he's like, I'm pretty sure I actually already closed this, but he closes it again, walks back up to the lobby to finish opening everything up, like turning everything on and stuff. I fast forward here, because nothing really happens, but watch this. The door fully opens by itself again. Dylan, he's the only person in the building at this point. So he comes back and goes, What? He's scared because how did the door open by itself? He closes it and makes his way to the back to wait for someone else to show up because what the heck just happened? Mientras una de las dueñas relata lo ocurrido, se muestra en una cámara de seguridad como una puerta se abre sola dos veces, incluso después de haber sido cerrada. Intrigados por este evento, deciden revisar el resto de cámaras solo para notar que la serie de anomalías tendría un alcance mayor del que pensaron. There's guests in the other room, this is the second room, and the chandelier just starts going. There isn't like a breeze in there or anything, the AC's turned off. I don't... I don't understand what the... I've seen this happen like twice now. But... Oh no, 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 no. Absolutely not. No, I don't want to watch this game anymore. Poco tiempo después, una de las empleadas sería partícipe de algo aún más espeluznante. ¿Hola? ¡Hola! ¿Qué podría estar ocurriendo en este lugar? ¿Hola? Se torna inquietante. Una figura de gran tamaño se materializa brevemente en la puerta de cristal antes de desvanecerse, dejando huellas en el suelo cerca del hombre en la casa. ¿Podría ser esto real? Tú decides. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Mucho, mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! El próximo video fue divulgado en línea por una mujer de los Estados Unidos que notó la aparición de una figura extraña justo frente a la entrada de su residencia durante la noche. De inmediato, sacó su teléfono móvil y comenzó a registrar la inquietante escena que tenía ante sus ojos, con el propósito de recopilar pruebas que respaldaran su testimonio, ya que temía que nadie le creería. Esto fue lo que consiguió documentar aquella noche. Una enigmática entidad, blanca y de aspecto humanoide, se desplaza de forma sospechosa y con lentos movimientos antinaturales por el patio delantero de la casa sin percibir que está siendo observada. ¿Cuál podría ser su naturaleza? Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Has logrado llegar al final del video y este es nuestro nuevo mural de horror. Estas personas se unieron al programa durante todo el mes con la membresía. Estas también han donado donaciones y estrellas al canal. Y estos son mis últimos seguidores en Instagram, arroba buh. Para estar aquí solo tendrás que unirte a la familia de los que te envía una estrella. Suscríbete al canal o simplemente sígueme en Instagram. Hazlo ahora mismo, pupos limitados. Yo soy BuBú y que el miedo te acompañe.